Los mercados europeos comienzan esta jornada de miércoles planos a la espera de lo que ocurra hoy con dos citas clave. En primer lugar estamos pendientes de Grecia porque hoy se reanudan las conversaciones entre los tenedores privados de bonos y el gobierno para llegar a un acuerdo sobre la quita de la deuda. Ayer Bloomberg decía que un acuerdo era inminente y hablaba de una quita del 68%. La segunda cita clave del día será esa subasta de letras a tres meses en Portugal. El gobierno espera recaudar allí 2.500 millones de euros y dicen los analistas que es fácil que consiga el dinero, que lo importante es la rentabilidad que tenga que pagar al final. Algunos medios de comunicación por otra parte informan esta mañana de que el Banco Central Europeo está estudiando una QE al estilo americana. Y hoy tenemos otra cita muy importante y es con los resultados que se van a publicar en Estados Unidos, los de Goldman Sachs y los de Bank of New York Mellon. Con más cosas destacadas en la jornada estamos pendientes otra vez de la agencia de calificación Standard & Poor's porque ha dicho que de momento no va a tocar el rating AAA de Alemania, que no corre peligro este año aunque el país entre en recesión. Y otras cosas destacadas, las recomendaciones que tenemos a primera hora. Nomura ha cambiado las recomendaciones de varias energéticas europeas y aquí en España Telefónica ha visto como VS bajaba su consejo hasta vender desde neutral. La operadora abre con caídas de en torno al medio punto porcentual.